Durante la última semana, varios adultos mayores han reportado recibir mensajes de texto en donde se les ofrecen préstamos de hasta 15 mil pesos como parte de la Pensión Bienestar. Sin embargo, las autoridades encargadas de dar este tipo de apoyos alertaron en sus redes sociales que se trata sobre una nueva modalidad de fraude. Esta práctica ofrece un supuesto crédito de hasta 15 mil pesos a nombre de la Pensión Bienestar, haciendo creer a los adultos mayores inscritos en el programa que podrían recibir ese dinero de forma sencilla con un pago inicial a manera de enganche. Los estafadores piden depósitos de pago en cualquier tienda de conveniencia, mediante la tarjeta del bienestar, pero es realmente aquí donde comienza el fraude. Este tipo de prácticas ha tomado auge con las fechas decembrinas en puerta y los gastos que suelen hacerse para las festividades de Navidad y Año Nuevo. La institución recalcó que no ofrece sus servicios financieros o apoyos, mismos que aclara que no son lo mismo que un préstamo a través de mensajes o redes sociales. Ante la situación, el Gobierno de México ha mencionado a través de distintos medios que esta institución no brinda préstamos, por lo tanto, si recibes algún mensaje en donde un número extraño te ofrezca un crédito a nombre de la institución, significa que podrías ser víctima de un fraude. Según el sitio web del Banco del Bienestar, después de recibir este tipo de mensajes de texto, es importante reportarlo llamando al 800-902-000. Todos los trámites en el Banco del Bienestar son personales y gratuitos, por lo que no existe ningún trato con gestores. En este mes, también la población se alertó debido a que algunas personas recibieron llamadas telefónicas en donde estafadores aseguraban que los beneficiarios del programa debían cambiar el NIP de su tarjeta del bienestar. Sin embargo, esto se trata de un robo de información. Si olvidaste los cuatro dígitos que protegen el plástico donde recibes tu pensión bienestar, es necesario que acudas a cualquier sucursal del Banco del Bienestar con tu identificación oficial y copia de tu contrato o tarjeta bancaria. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León.